Mi hermano Manuelito Buenas tardes hermanos, ¿cuántos dicen amén todavía? Oh, se oye muy poco, ¿cuántos dicen amén todavía? ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra de Dios? ¿Verdad que todos fuimos bendecidos por la palabra de Dios? Jesucristo está con nosotros esta tarde, ¿cuántos lo pueden sentir? Son pocos los que pueden sentir la presencia de Dios Pero yo sí siento la presencia de Dios Quiero ver las manos arriba de todos aquellos que sienten la presencia de Dios Estamos en la casa del Señor Y la presencia de Él está con nosotros esta tarde Estamos contentos todavía Estamos contentos todavía Quiero ver las manos en alto Quiero ver las manos en alto Bueno, la vamos a usar para bendecir el santo nombre de Cristo Jesús ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a cantar Con conexión van Vamos a cantar Esta alabanza Yo quiero que usted disfrute su estancia acá Aquí está la presencia de Dios Y hay que recibir Y hay que recibir Hay que recibir Hay que darle la bienvenida A la presencia de Jesús Vamos a ver Si ya estamos En lo que los muchachos van Alegrando Ahí con algunos cables La presencia de Dios La presencia de Dios se ha dejado sentir Desde que se ha iniciado Este hermoso evento Si usted no quiere recibir La bendición de Dios Será su problema Mi hermano Pero la bendición del Señor Está con nosotros Esta tarde Estuvo con nosotros ayer Y está con nosotros esta tarde A ver si le damos audio Al teclado acá Por favor Bendigo la vida de Israel Kamei Mi hermano A Príncipe Ban A todos los siervos del Señor Que el Señor los bendiga Manacati Los medios de comunicación Televisión Radio Hay mucha gente allá en casita Que nos está escuchando Hay mucha gente Que quisieran estar acá con nosotros Pero no lo pueden hacer Pero nosotros que estamos aquí En la casa de Dios Disfrutemos nuestra estancia Aquí en la casa de Dios Para poder darle honra Y gloria a su santo nombre Están de acuerdo conmigo Pero solo nos cuantos Vamos a ver Donde están los hombres Que dicen amén esta tarde Donde están las mujeres Que dicen amén esta tarde Donde está el pueblo de Dios Que dice amén esta tarde Estamos Félix Yo me gozo De estar acá en la presencia de Dios ¿Cuántos de ustedes se gozan acá en la presencia de Dios? ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra de Dios? ¿O no me escucharon? ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra de Dios? La palabra de Dios ha sido edificante Ha edificado nuestras vidas Todo depende de nosotros Si le abrimos nuestros corazones Para darle la bienvenida Al Espíritu Santo de Dios Vamos a cantar Esta alabanza Escúchelo mi hermano ¡Adiós! 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque tratar de interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame Sufrir, sufriré Amén Qué lindo es cantar el nombre del Señor Qué precioso es el Señor Él está con nosotros todos los días Él está con nosotros en el momento más difícil El momento más duro que pasamos en nuestras vidas El Señor allí está con nosotros No lo vemos, pero sí lo sentimos en nuestros corazones Seguimos alabando el santo nombre de Cristo Jesús Yo quiero que usted me acompañe con sus manos esta tarde Viene y dice así, mi hermano Viene y dice así, mi hermano Viene y dice así, mi hermano Mi mismo compañero Viene y dice así, mi hermano Y dice así, mi hermano Mi mismo compañero Y a disipar, a todo es loa, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate mejor, gracias a ti, tu puestas mejor, para aportar. Haz otro lugar, tan permanente, acércalo, acércalo, mi salvador. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto dicen a mí? ¡Esta parte! La sombra de la noche se aproxima. Y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camisino. Ayúdame, ayúdame, hasta llegar. Como dicen hermanos. Quédate Señor, gracias a ti. ¿Cuánto dicen a ti, tu puestas mejor, para aportar. ¿Cuánto dicen a ti, tu puestas mejor, para aportar. ¿Cuánto dicen a ti, tu puestas mejor, para aportar. No, no. La sombra de la noche. ¿Cuánto dicen a ti? ¿Cuánto dicen a ti? Te vas a poner… Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El descanso solo lo veíamos en Cristo Jesús Por eso en su palabra dice Que todos los que estén cansados Cargados Venid a mí dice el Señor Porque solamente Él puede ayudarnos Con nuestras cargas Amigo que no has aceptado a Cristo Jesús Él todavía te está esperando Nosotros los que ya somos evangélicos Si todavía andamos o estamos medio torcidos Esto es el momento De tener una firmeza con el Señor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Seguimos cantando el nombre de Cristo Jesús Escucha esta alabanza mi hermano ¡Acompáñame con las manos! 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 Y si tú quieres, pese de descanso Entrega a Dios tu corazón Venid a vivir, mi Señor Todos aquellos que esperábamos Entrega a Dios tu corazón O en que tú puedes hallar perdón Solo Jesús, el Hijo de Dios Paz y perdón Él te dará Aleluya Y alabamos Jesucristo Pese de descanso con Jesús Para los pecadores Y si tú quieres, pese de descanso Entrega a Dios tu corazón Venid a vivir, mi Señor A los cantados y trabados A todo hombre pescado Él te dará Él te dará A ti perdón No hay otro nombre Y que tú puedes hallar perdón Y que tú puedes hallar perdón Paz y perdón Paz y perdón Él te dará ¡Aleluya! Amén ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo Le voy a decir gloria a Dios esta tarde? Vamos a cantar una alabanza más Todavía viene el concierto De hermana Cati Mazariegos Vamos a cantar ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos están esperando a Cristo Jesús? Vamos a cantar esta alabanza Vamos a cantar esta alabanza Dice bodas con mi rey Yo quiero que usted cante conmigo esta alabanza ¡Aleluya! 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 Cuando un feliz de tuya vendrá, no sabemos cuándo pueda acontecer. Si la noche de ti va a sucederá. Una boda en cruce a tu rey. Como dice mi hermano, bodas con mi rey. Cuando venga él. Quiero yo la grava a pensar. Con poder y con gloria. Me sorprenderá. Una boda rienda de un rey. Con poder y con gloria. Y el cristian verá. Una boda en cruce a tu rey. ¡Aleluya, aleluya! Jesucristo vive. Cuando desperta el Señor. Y lavaré hoy tu dulce salvador. Una boda en cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. Boda en cruce a tu rey. Boda en cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. Lleno de una boda en cruce a tu rey. Lleno de una gran majestad. Lleno de una gran majestad. Con poder y con gloria. En cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. Una boda en cruce a tu rey. ¡Aleluya! Dios, Dios, Dios... Dios, Dios, Dios. Ramírez, ab dile. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor todavía esta noche? Dios les bendiga, bendigo la vida del Pastor Gustavo Ramírez, a su amada esposa, al Profeta William Calderón. Muchas gracias por este privilegio, hermano Samuel, hermano Juanito, que el Señor los bendiga. Continuamos con el programa. Muchas gracias, Profeta.